Aferra los brazos de papá como está aferrado a la vida. Tiene un año y tres meses, se encuentra estable en casa, sonríe y gatea, actividades que desde hace un tiempo no realizaba con tranquilidad. Su peso es tan menos de 7 kilos, cuando debería estar entre 7,8 a 12 kilos. Después de más de dos meses de exámenes y estudios exhaustivos, aún no se conoce el nombre ni apellido de su enfermedad. Es huérfana, dicen los especialistas. Como la mayoría de las enfermedades raras, el diagnóstico puede ser demorado. El proceso de Tomás Andrés Palomino inició en noviembre del 2022. Cuenta su padre, Juan Carlos Palomino, quien comparte su historia en el marco de la conmemoración del Día Mundial de las Enfermedades Huérfanas. Soy el papá de Tomás Andrés Palomino, un niño con una enfermedad que todavía no se ha diagnosticado, entonces estamos en el proceso de ver qué es lo que tiene. Pues los síntomas de Tomás fueron bajo de peso, empezó a bajar de peso alarmantemente, empezaron unas fiebres y unas llagas en la boca, que eso fue lo que nos dio paso para ir al hospital. Y ahí fue donde empezó todo el tratamiento que llamo hoy en día. Pues como le digo, estamos en proceso de ver qué es lo que tiene él. Este 28 de febrero, el Valle del Cauca recuerda que hay 550 razones, como es el caso de Tomás, para sensibilizar a la población de que existen enfermedades huérfanas, que su diagnóstico confirmatorio podría tardar entre 5 y 30 años, y que la atención en salud debe ser oportuna. Los últimos días del mes de febrero se dedican a recordarle al mundo que hay un subnúmero de enfermedades que se denominan huérfanas, enfermedades poco frecuentes, poco conocidas, pero que producen gran trastorno a las familias y discapacidad a los pacientes. Aprovechamos la oportunidad para recordar que hay en el departamento una reglamentación especial para el cuidado de las familias que deben ser protegidas por el Sistema General de Seguridad Social y que debemos generar conocimiento al respecto de las mismas. Por eso habrá actividades educativas en donde algunos médicos especialistas y las mismas familias nos compartirán los avances que se tienen al respecto del manejo de estos pacientes. Para la Secretaría Departamental de Salud, los pacientes con enfermedades raras son una prioridad en su identificación y en su manejo.